Representando Estoy preparado y listo para el combate Juego yo con negras, muevo el rey ni jaque mate Entreno tanto que al enemigo desespero Por eso escuchan poco antes de sortar dinero Bajo los escombros de esas rimas se levantan los pilares de la real factoría Donde las palabras riman y riman, riman y riman Y al puto mensaje ya cualquier jodida esquina Las emisoras alimentan el calvario a diario Y más rápido que un rayo Al horizonte la peste invade Y de aquí de un par de años de los reales no hablará nadie Pero las buenas letras permanecerán Llegan a tus oídos la cicatriz Ahí están bien aventurados los marcados Porque ellos desearán que el hip hop desaparezca del mercado Hoy sepultado de carroñas Fluyo como el agua y mis palabras salen solas Y espero que golpeen al grupo de raperos Que con meras rimas intentan ganar dinero Dentro del tablero mis rimas escupen fuego Como dueño del juego que soy Hoy por hoy Creando el caos en el vacío del abismo Ver como cae uno tras otro Eso a mí me da lo mismo Representando 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 Cuida, tu espalda Te están vigilando Camina con cuidado Te están manejando Abres la ventana totalmente asustado Observando ese mundo fríamente hipnotizado Miras hacia arriba No crees lo que ves Ha despertado de un sueño Lo provoca el poder Ha sido aplastado por el peso de sus trapas No ha podido escapar Huir de sus caras De un momento a otro Irán a por ti Encerrándote en un sueño Del que no podrás salir Se ha dejado influenciar Ya son dueños de sus mentes Todo poderoso No les puedes hacer frente Pierdo el sentido Y empiezo a alucinar Me acabo de dar cuentas Que voy a reventar La alerta de un caos Ha sonado La venganza natural Ha llegado El jodido subconsciente Te va destrozando No puedo aguantarlo Me está controlando Manejando a mi cuerpo Por mucho que lo intente Yo no puedo detenerlo Mi mente va a estallar Prisionero de un trance No puedo escapar Representando 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 Es el G-Hop Que fluye por mis penas Lleando mi cabeza Ideas oscuras Que solo yo comprendo No te cuesta retenerlo Y eso es lo que quiero Lo dejaré Que está detrás En mi mundo Único El movimiento Que nunca morirá No es siempre juego De palabras Y no resta en sepultura La cita de la calle La dura lucha Constante Entre la gente Corriente El gobernante La vida Se basa en estas dos cuestiones Sentidos Opuestos No sirven las contemplaciones No existen leyes Arriba contra esta puta sociedad Que nos quieren implantar No existe la conciencia La justicia es fatal Remontando algunos años Empiezo a descubrir Que G-Hop es la fuerza Que me ayuda a sobrevivir De un modo o otro Me enfrento sin piedad Contra aquellas personas Que se creen la verdad Mi poder psicológico Está aún más fuerte Va a querer sentir Y desarrollar De una forma inteligente Representando 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 C.O.A.N.I.E.L.E.I.L.E.L.E.E.S. más que demostramos caridad, si no ves llegar, corre, refúgiate en tu cuarto, si te acercas a nosotros, tu corazón sufrirá un infarto, respiro y expulso al hip hop canario, asustando al vecindario y dando calles sobre el escenario, por los siglos de los siglos seguiremos verdaderos, dureza gárgolas, dureza siniestro, demostrando sabiamente nuestro estilo que el hip hop real nos ha perdido en el olvido, representando hip hop real, las gárgolas siniestros, ¡DU__, dureza siniestro, dureza siniestro!